El presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motoras de San Francisco de Macorís, Bruno de la Rosa, espera que en el discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina, se toque el punto de las personas con condiciones especiales. No preocupa su discurso, porque es mucha palabra y poca acción, ya que nosotros pagamos un impuesto, un porciento que se paga a nivel nacional de las personas con discapacidad. Para nosotros, exigirle al Estado que cumpla con los proyectos sociales, como tiene que ver con los empleos, las universidades, hay muchas de ellas que no tienen rampas, las construcciones aquí se hacen un poco difícil para nosotros. De la Rosa también llamó a los miembros del gremio a prepararse en el ámbito educativo para optar por un trabajo, al momento en que consideró que la ley que los favorece no se cumple en el país. Y también le hacemos una exhortación a las personas con discapacidad que estudiemos, que nos preparemos, para que en un momento de una evaluación de empleo, pues podamos ser beneficiados. A muchos que le dan una cita de trabajo y a veces no calificamos y nos sentimos mal, pero debemos prepararnos en lo técnico y educativo. Y la ley no se cumple. Eso es lo preocupante, que la ley no se cumple. Aquí, mientras más personas, mira, el 90% de accidentes son en motores. Y mientras más personas con discapacidad hay a través de un accidente, más pobreza, porque el gobierno no cumple con la seguridad social que debe de cumplir. Para EMDR, Joan Cordero